La Wanda, ¿cómo es que te dicen? Aquí está la venenosa, la venenosa Ay, ya, 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 ahí llegó Wanda la venenosa Ay La verdad duele, pero la verdad duele Ay, la verdad duele, pero es buena al final Sí El dolor es pasajero Déjame decirle al chico que estaba hablando ahí contigo Resumo Que ya es limpio de hacerlo, la hay que haya Y esa fiesta no cae Ay, 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 ay Esos premios van ¿Tú sabes por qué? Porque el problema no es con Yairín El problema lo ha hecho el mismo Tecachi Claro, provocando, hace rato que él está provocando Él desafió las autoridades de Puerto Rico Sí, ay, concha Primeramente Sigue, sigue, sigue Primeramente, déjame decirte Sí Que Tecachi desde que salió de la cárcel Tecachi tiene prohibido cantar En todo tipo de estadio que sea masiva Cogía ahí Que vaya a poner la vida en riesgo a todo el mundo Cogí, te lo hice Él sabía Él sabía lo que había Por eso empezó a crear páginas de chismes Diciendo que habían recibido llamadas Que lo habían amenazado Y qué sé yo Porque él sabía que no iba a poder entrar Cogía ahí, lo hice Porque cuando Yairín cantó En el Yunar Spala Él no pudo ni siquiera entrar De la puerta no podía ni pasar Nada más pasó a recogerla Y ya Y tenía autoridades en frente Que no podía pasar Nada más recogerla Y no podía hacer tiempo Ahí, ahí Recuerda Ahí te lo es Yo le dije a usted Lo dije Y vuelvo y lo repito Yairín Puede ser que con Tecachi Se podrá llevar todos los millones del mundo Pero no le conviene Porque como artista No la va a subir Porque el problema de Tecachi No es con Anuel El problema de Tecachi Es con las gangas Que él metió y condenó A 25 y a 30 años Ahí ¿Entendiste? Que por cierto Es un peligro para Yairín Andar con Tecachi Para arriba y para abajo Entonces Otra cosa Yairín se está llenando los bolsillos Está viendo los regalos Que esto y que lo otro Pero no está viendo Lo que le viene detrás Acuérdate No todo el dinero se coge Hay cuantos que rompen bolsillos Wanda Acuérdate Que lo mismo decíamos De Yairín Se levantó a Anuel Ya Yairín está beca Y resulta que al final Salió sin nada Cuidado Pero al final Pero escúchame Pero escúchate Ella tenía Más oportunidades De estarse tranquila Y portarse bien Con Anuel Que con Tecachi ¿Y tú sabes por qué? Porque ella Ella le declaró la guerra A Anuel Cuando posteó la niña Ella no sabía Porque Anuel Cuando Anuel se dejó de ella Se alejó de ella Apoyándola Y hablando bien de ella Ella debió de mantener Un bajo perfil Debió de mantener Un bajo perfil Y no lo hizo ¿Me entendiste? Seguí en su carrera Seguí en su carrera Y coge lo que Anuel Le dé por su hija Ey me gusta Eso me está gustando Coge su carrera Con su Tecachi Coge su carrera Con el Con el Con el Shadow Blow Y todo Primero Hubo una pastora Que la llamó Y la aconsejó Yailin Para No siga Persiguiendo Ese es el padre De tu hija Yailin hizo un video Que dijo Que hasta el último peso Que ella consiguiera Lo iba a gastar En destruir la carga De Anuel Yailin ¿A quién le dijo A quién le dijo Yailin eso? ¿A quién le dijo Yailin eso? Ese video Ese audio salió Cuando ella tiró El audio de Anuel Ese fue el otro audio Que tiraron Ajá ¿Tú no lo viste? Claro Yo te lo mando Ese audio Está ahí en YouTube Porque eso es lo bueno Que YouTube lo borra Pero se decía Pero se decía Que eso era falso Que eso era Eso era inteligencia artificial No, ningún falso Sí No, ese no fue inteligencia Espérate El de Yailin No fue inteligencia artificial Porque Yailin Le dijo Mamabicho Y le tocó Con su boca de ella Perdón por la palabra Pero la voz de Yailin Fue la de Yailin La de Anuel Fue artificial Entiendes tú Entiendes tú La de Yailin Dale la voz de un WhatsApp Entiendes tú Correcta la decisión De no presentar A Yailin Y a Anuel Y a Tecachi Por lo menos Lo de Yailin Ok Tecachi De por sí Tiene prohibido Cantar En todo Estados Unidos Puerto Rico Pertenece a Estados Unidos Segundo Anuel Tecachi Hubiese podido Tener la oportunidad De entrar Si hubiese llegado Bajo perfil Callado Tranquilo Pero tiene dos días Con la Con la red de Alborotá Fronteando 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 Yailin Que esa cadena Esta era la tuya Cuando antes de mí Esta es la de ahora Estando conmigo Tú estás tirando Puya Estás molestando Voy a cantar En tu país En tu tierra En tu casa Tú estás Tú estás fronteando Tú estás fronteando Echando 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 Vaina Al fuego Provocando Provocando Después puso Un TikToker Que es un ganguero Un TikToker Hacer un TikToker Diciendo Que te lo voy a mandar Mira Que sin cojones Nosotros vamos Para premios Para premios Juventud A la buena O a la mala Que se tire Que se tire Que estamos preparados Mi amor Ya hay desafino Ya hay desafino Ya hay desafino De que salió De que salió Ese TikToker La primera rueda De prensa La hizo Los premios Telemundo Temprano Univision No puede Presentarse Tú llegaste Llamaste A la Comay Dijiste Hasta el hotel Donde tú estabas Y que le pagó Y que le pagó Y que le pagó Una moña buena A la Comay Es lo que se dice Oye Le pagó Una moña buena A la Comay Para que la Comay Le mencionara A Noel En la entrevista Eso fue lo que hizo La Comay Tú sabes Tú sabes Que cuando Él le preguntó Que si Yailín está ahí Porque la Comay Quería que le pusieran A Yailín Y tengo la información Que Tecachi dijo Si está aquí Pero no la puedo poner Es mentira Yailín no estaba En ese momento Con Tecachi Gracias a Manolai Gracias a Manolai Por el dato Porque yo estuve Al lado de Manolai Cuando lo llamaron De Puerto Rico El grande Para decirle eso No solo que No solo que No estaba No solo que No estaba Yailín Porque Yailín No sabía Que él iba a hacer Esa entrevista Es que Yailín Es que Yailín Oigan esto El dato es que Yailín nunca estuvo Junto con Tecachi En el mismo hotel Nunca lo estuvo Nunca lo estuvo Hasta la hora De la salida Nunca lo estuvo Pero escucha ¿Por qué no se pudo? Porque él dijo Que estaba en un hotel Pero Yailín estaba en otro Sí, era así Era así Era así Oye que lo que pasa con él Oye que lo que pasa con él Que al dequiera Que iban a buscar un hotel No se lo rentaban No se lo aceptaban Y en la noche Cuando fueron Ellos se fueron temprano A entrenar Para el Choliceo Sí Y no lo dejaron pasar Se lo pidieron Y ahí salieron a buscar un hotel No encontraron Se lo pidieron Y ningún hotel lo aceptó Cierto Tengo esa información De que donde él estaba Le pidieron el hotel Y no encontraban Dónde quedarse O sea fue una de las razones No encontraban Se la estaban poniendo en China Se la estaban poniendo en China Para que él mismo saliera Sí Y él Tiene que dejar Él tiene mucho odio Dentro de él Para los que no lo ven Ese niño está lleno de odio Yo no sé cuál es el odio Que él tiene Pero él Su odio Con toda la magnitud La ha querido descargar Con Anuel Y no puede ser así Vi un video Vi un video Donde él dice Oye 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 esto Hay un video Donde él dice Yo ayudo a la gente pobre Darillán que no le da Lo de él a nadie Anuel no ayuda a nadie Hay un video circulando Ahí lo traigo mañana Donde él está Bien Borracho Pero bien Bien molesto Borracho Yo lo he visto Si tú lo viste Y está borracho Bien molesto Yo lo he visto Bien molesto Y después Pero espérate Pero espérate Después Él pidió disculpas Ahí está ido el otro video Que él pidió disculpas Que él estaba bajo alcohol Que si yo Que todo eso lo dijo También Entonces El problema de él es Él le tiene envidia A Anuel ¿Me entiendes? Porque Anuel Hizo los años que hizo de cárcel Salió Y sigue siendo un artista Anuel Grabó con él Cuando salió de cárcel Pero Anuel no sabía Lo que había pasado Después Anuel se entera Que él choteó Y le dijo Oye la otra canción No va Papito Eso vamos a dejarlo ahí ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque también La gente de la cárcel Amenazaron a Anuel Si cantaba con él ¿Me entiendes? Entonces también Él tiene que entender Que no es culpa de Anuel Anuel no puede tener Una amistad con él No una amistad Anuel no podía grabar con él Porque también Anuel Viene de la calle Entonces Esa calle viene Y se pone a bocear Nueva York En un video Que la calle Que lo vende droga Que esto Que lo otro Temprano Un video salió ¿Tú crees que Telemundo Univision Lo va a dejar Y a los problemas de juventud? No puede No Porque él desafió Él desafió La calle La calle Ni siquiera no él Él desafió La calle Cierto Cierto Y estaba pagando Y estuvo pagando A muchos chímeres De farándula A mucha gente Para que pongan el nombre De Anuel Que Anuel lo amenazó Que esto Y que llamaron Que mentira Y nadie llamó Yo lo que yo digo es Lo que yo digo es Escúchame Que sean rumores Las amenazas O no Fue correcto La decisión De salir De Puerto Rico Y fue correcto Que Yailin La más viral No se presentara Lo mejor Que le pudo pasar A Yailin Fue no presentarse Mira Espérate Yailin Se podía presentar Podía presentarse Porque todavía Ya Espérate Allá está los foques A él Tiene que entender Yailin No es su mujer Según ellos Son colaboradores Si a él Le interesa El bienestar De ella Esto es uno premio Donde Yailin Iba a demostrar Que ella sí canta Y ella podía tener Ahí una participación Que la iba a poder Llevar bien Pero Wanda Pero Wanda ¿Con qué preparación Wanda? Escúchame Un ejemplo Espérate Un ejemplo Que te voy a poner Era la hora De ella demostrarlo Pero al ella irse Ella le demostró Al público Que ella no estaba Preparada Que ella La excusa Que cogió Fue que se iba Por él ¿Me entiendes? Y que ella No iba a dar Lo mejor de ella ¿Me entendiste? Aquí fue que ella Demostró Que ella no es Artista No es que fue Es que fue Univisión No fue ella Que dijo Yo no voy No fue ella Que tomó la decisión No Es que Univisión Lo suspendió A los dos Óyeme Univisión Lo suspendió A los dos A los dos Escúchame mi amor Supendió A Tecachi Yailin Dijo Que si Tecachi No iba Ella también Por Por Estimación A él Ella tampoco Iba a participar La participación De Yailin Nunca No creo No creo Porque No creo Porque la participación De ella Era junto a él Oye Ella podía Hacerla sola Porque es una canción Que ella se la sabe Que ella podía Hacerla sola Es que quizá A los premios No le interesaba La participación sola De Yailin Quizá no le interesa No le podía interesar Porque No le podía interesar No Porque a ella No la cancelaron Es que A ella la dejaron A quien cancelaron Fue a él No 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 Univision Óyeme La información dice La La información dice Univision Cancela participación De Tecachi y Yailin Que era en conjunto Tecachi con Yailin Exacto No 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 Óyeme 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 La posibilidad De participar Pero óyeme A la hora Que le tumbaron A A Shadow Blow Y creo que era Y creo que era Insuperable también Creo que era por ahí Pero la insuperable está ahí Ahora va con la perversa Sí pero Ok Bien Pero eran Tecachi y Yailin No tenía sentido Pueden ir a Yailin Sola donde no tiene preparación Lamentablemente Al final del día Te voy a decir la verdad Yailin Se está cerrando Pueda Porque esto de controversia Con Tecachi Ella no Le va a beneficiar Para Yailin Que deje la música Que deje la música Que se quede con ese hombre millonario Que ella no necesita No 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 Al contrario Tu consejo está mal Es al contrario Pero Dios mío Suelta a Tecachi Ella no se va a poner Ella debió soltar a Tecachi Y seguir haciendo música Ahora Porque iba muy bien Antes de ese sonido No lo va a hacer No lo va a hacer Porque yo que te voy a decir La mente de Yailin Trabaja al revés Si tú le dices Déjalo No lo deje Ella lo va a dejar Como los niños Porque a Yailin Le gusta llevarle la contraria Y a Yailin Le lleva la contraria Al público Como los niños Tú le dices a Yailin No te tire por ahí Ahí ella se va a tirar Entonces Al público Ahora tiene que darle La expectativa a ella De decirle Sigue con Tecachi Tírate con él Para donde quieras Quédate ahí Como los niños Como los niños Como los niños Para que ella Entonces lo deje Porque es que a ella Le gusta llevarle la contraria Al público Ahora La perversa está bella Está representando Nuestro país Muy bonita Le di una galleta Una galleta A la insuperable De la ambona de Yailin Está muy linda Está muy linda Me gusta lo que está pasando La insuperable La insuperable La perversa Le di una galleta Sin mano Porque la insuperable Habla malísimo De la perversa Ojalá Ojalá que la perversa Esa muchacha Encuentre Que sea la mitad De la suerte Que ha conseguido Yailin Y que Porque le está lento No No Ella no necesita Más que la suerte Que Dios le está dando Porque es que Todo lo que sube Al paso O su proceso Permanece Lo que sube muy rápido El que rápido se mueve El que rápido se viene Lamentable Ay 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 Lo dijo Adiós Anda Ay 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 La puso La puso Amarillita Ay Escuchaste eso Eri ¿Cómo se escuchó eso? El que rápido se mueve Rápido se va de vacaciones Ay señores Siguen llamando Al 809-319-0467 Vamos al mambo Señores Vamos al mambo A las llamadas ¿Eh? ¿Dónde están mi gente? La gente que llaman Ahí estoy viendo a mi hermano El Mustang Por ahí está Ahí está José Sierra Ahí está Eric El mío El mío Eric Evangelista ¿Eh? Ahí están El Luis TV Ahí está ella María Fernández De La Rubia Bella De Juan Adrián Ay Dios mío Por ahí está Janet Janet Villa Por ahí está Jolly Geraldo Le den Cuánta gente linda Señores Tengo yo siempre En el chat Duani Mío Mío Jesús Ahí está Jesús también Señores Cuánta gente valiosa Tengo yo en este chat Vamos al mambo Miren para los que llegaron tarde DJ Acosta Mío Antes de recibir La próxima llamada Vamos a colocar ¿Verdad? Que ahorita tuvimos una pequeña interrupción Vamos a colocar Don Paspalio Pordo Don Leopordo Hernández Para los que no vieron este contenido ¿Verdad? De De Yailin Vamos a colocarlo En este Momento Nosotros colocamos este contenido Ya regresamos Bienvenidos a Farándula TV Donde encontrarás las últimas noticias del momento Recuerda siempre suscribirte al canal Y dale a la campanita de notificaciones ¿Ustedes han escuchado un dicho que dice Tanto nadar para morir en la orilla? Pues así le ha pasado a Tecachi y a Yailin Pues no les valió los viajes en jet privado Un Richard Miller, Calteras Hermes, Mercedes Benz, Rolls Royce, Diamantes, video musical Y todo esto para pasar la vergüenza del año Para no asistir a los premios Juventud Les cuento que a través de un comunicado leído en el programa Despierta América de Univision Se confirmó que se canceló la presentación de Tecachi y Yailin en los premios Juventud Debido a preocupaciones de seguridad Los raperos alegaron ser víctimas de un abuso de poder de personas con una agenda personal En otro comunicado los artistas expresaron Su desilusión por la decisión de cancelar la presentación de Tecachi También afirmaron que buscaron alternativas para llevar a cabo la presentación Pero estas fueron rechazadas por la directiva del Coliseo de Puerto Rico Nos sentimos increíblemente tristes por la decisión tomada Ya que hemos dejado a los fans alrededor del mundo y al pueblo de Puerto Rico Sin la presentación que tanto esperaban Es una lástima que hayan dejado llevar por amenazas infundadas Después de una investigación del Departamento de la Policía Contratamos una compañía especializada para reforzar nuestra seguridad E incluso propusimos reforzar aún más el Coliseo Junto con la Policía de Puerto Rico Pero esto fue negado por la directiva del Coliseo Se hicieron todos los esfuerzos posibles Pero al parecer esto es un abuso de poder por parte de personas Con una agenda personal Así declararon en un comunicado enviado a los medios de comunicación ¿Y qué les parece a ustedes esta noticia? Déjenme saber en la cajita de comentarios Recuerden que esto es Farándula TV Recuerda siempre suscribirte al canal Y darle a la campanita de notificaciones Con ustedes, la cazadora de notificaciones